Señoras y señores, en esta oportunidad presentamos a la Motomel Sirius 150, una moto con mucha tecnología. Bueno señores, si tenemos que hablar de la nueva Sirius 150, tenemos que decir que la verdad que es una Naked de tipo ciudad-ciudad. Es una moto de día a día, económica, la verdad que también es muy económico su precio, se encuentra alrededor de 29.300 pesos. Tiene también mucha tecnología, lo que es luces, lo que es el tablerito, muy facherito lo que es el caño de escape, el asiento también se ve muy cómodo. La verdad que es una motito bastante linda para el día a día y en un precio bastante accesible. Bueno, si hablamos de la Sirius 150, tenemos que decir que su motor es un mono cilíndrico de 4 tiempos. Tiene una cilindrada de 149,5 centímetros cúbicos, una potencia de 13,4 HP a 8.500 RPM. Su embriague es manual, su caja es de 5 velocidades, está refrigerado por aire, su arranque es eléctrico y tiene patada. Bueno, si hablamos de la capacidad del tanque, tenemos que decir que es de 16 litros, la verdad que es bastante aceptable, teniendo en cuenta que tiene un consumo de 4 litros cada 100 kilómetros, así que estaría rindiendo más o menos 400 kilómetros un tanque. Es bastante, bastante bien. Y lo que es freno, tenemos que decir que tiene freno a disco en la parte delantera y a tambor en la parte trasera. Lo que corresponde a la parte de lo que las llantas, podemos decir que sus llantas son de aliación. Tenemos que decir que el motor, por lo que vemos, es el mismo motor que trae la Motomel S2 150 y S3 150. Es un motorcito que se la aguanta bastante bien. Igualmente siempre digo, los motores chinos son buenos señores, no hay discusión sobre eso. Bueno, lo que respecta a la moto, la verdad que las luces es lo que más se destaca porque son muy, muy, muy llamativas. La verdad que lo que es los giros en forma de hoja, la verdad, espectacular. Lo que es la parte de atrás, el freno de atrás, esas asas que se forman de cada lado, la verdad, también un lujo. Lo que es la luz de halógeno de adelante, un lujo. Lo que es el tanque, el sistema que tiene para abrirlo, también espectacular. La verdad que es una motito que trae bastantes detalles muy lindos. Después lo que podemos decir que su suspensión, la parte delantera, es una telescópica convencional. Y la parte trasera, los viejos espirales que nunca fallan. La verdad que es una motito muy, muy completa. Después si hablamos de su tablero, tenemos que decir que su tablero es analógico y digital. Analógico es lo que es el cuenta vueltas y digital lo que es el velocímetro, lo que es el nivel de nafta. Cuenta kilómetros parcial, total. Trae las luces altas, trae el neutro. Bastante completo el tablero y muy, muy visible. La verdad que es muy lindo tablero. Bueno, lo que es el frente de la moto, la verdad que es muy, muy atractiva. Muy provocadora. Tiene una forma así agresiva con esas luces. La verdad que está muy, muy linda. Y también lo que es los espejos. Los espejos para mirar a los costados, la verdad que también están muy buenos. Tienen para moverlo para todos lados. No sé cómo se manejará en altas revoluciones y vivirá mucho. Pero bueno, la verdad que está muy, muy fachera esta moto. La verdad, 10 puntos para Motomel. Bueno, con respecto a la marca Motomel, punto a favor. Lo que puedo decir que siempre tienen repuestos con respecto a las motos. Y el punto en contra es que los materiales dejan bastante, bastante que desear. No son de muy buena calidad. Bueno, señores, si hablamos de la posición de manejo. La verdad que tiene una posición de manejo bastante cómoda y relajada para lo que es la ciudad y el día a día. Está perfecta. Y otro dato importantísimo es que trae caballete central. Que siempre te salva de lo que es una pinchadura. Ajustar la cadena, limpiarla, lubricarla. Bueno, el caballete central está ahí presente, señores. Bueno, señores, lo que respecta al asiento. Está una sola pieza, se ve bastante cómodo. Como siempre digo, el conductor siempre está bastante cómodo. Y lo que es el acompañante, siempre más durito. Una tabla de planchar. La verdad que, en resumen, la moto, la verdad que está muy buena. El precio también está muy bueno. Y la verdad que, para ser una moto del día a día, la verdad, me gusta mucho. Como siempre digo, tengan cuidado con el tema de las cubiertas. Porque, bueno, es un punto que siempre lo tienen flojo. Las marcas estas que venden barato las motos. Motomel, Corven, Brava. Estaría bueno que se pongan las pilas con el tema cubiertas. Y la verdad que ahí sí valdría más la pena comprar una moto de esas. Pero, igualmente, la moto más allá de eso, la verdad que está muy, muy linda, señores. Espero que les sirva toda la data. Y, bueno, la idea es que tengan más o menos conocimiento de este modelito. Que, la verdad, que está muy lindo. Saludos, gente.